En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre un montón de cosas que me tienen hypeado por el futuro de Destiny Porque, o sea, sí, siete años hypeados por el futuro y ha ido así, así Siete años Pero la verdad que sigo súper hypeado por lo que está por venir Pero en plan, cien por cien, más que nunca My bad, vale, pero... ¿Crossplay? ¿Cámara de cristal? Bueno, vamos a empezar Y como no me diréis vosotros abajo en los comentarios ¿Qué es lo que más os hypea vosotros? ¿O lo que no? ¿Y por qué? Si no os hypea algo me explicáis el por qué O sea, si os hypea algo no hace falta ni que me expliquéis nada Pero si no te hypea algo, explícame por qué Razónalo, ¿vale? Como en los exámenes, razónalo En fin, bendiciones, vamos con un nuevo vídeo Nuestro patrocinador Blazing Bus ya cuenta con servicios de ayuda en asaltos de ocaso Incluyendo asaltos Gran Maestro cuando estén disponibles el 16 de marzo Pueden conseguir palíndromo, precio sombrío y lo que estéis buscando Si no tienes tiempo, pero quieres conseguir exóticos para utilizarlos en el juego o cualquier cosa Ellos pueden conseguirlo por vosotros También pueden hacer escuadra con vosotros para ayudaros y enseñaros Pero si, en resumen, podéis conseguir lo que estéis buscando Exóticos, incursiones, pruebas de Osiris una vez vuelvan a estar disponibles Y además son los mejores de todos estos servicios Como veis, cuentan con 5 de 5 en sus puntuaciones de reviews Y tienen más de 11.000 reviews positivas Todas ellas muy contentos con el resultado Así que si buscáis un servicio como este, este es el que más os puedo recomendar Y os dejaré un link abajo en la descripción que además cuenta con un descuento Antes de comenzar con el top Lo primero que quiero destacar es que Bungie está empezando a cambiar la forma en la que hace las cosas Depende qué cosas Poniendo por ejemplo las armaduras de Festival de las Almas Pérdidas 2021 Las revelaron recientemente y hasta que no decidamos nosotros mediante una votación No serán lanzadas Solo pueden elegir uno de los dos sets Y nosotros decidiremos cuál a través de la votación Lo cual está genial, estoy seguro que hará más como ese Y creo que es un pequeño detalle Que muestra pues eso Que Bungie está cambiando algunas de las formas en las que hace las cosas Como os digo no es lo más destacable, vale Pero voy a mencionarlo rápidamente porque lo merece, merece una mención Pero ahora sí, vamos a comenzar con el top 7 cosas que me tienen re hypeado por el futuro Vale, o sea, sí Vamos allá Para empezar nuevas subclases Y no solo subclases, elementos Confirmarán en temporada 15 Que llegarán nuevas armas Y de hecho armadura Con el elemento de Stasis Es decir, que lo introducirán al campo de batalla Y es posible, no lo han mencionado Pero es posible, claro Que veamos escudos que utilicen Stasis Para necesitar utilizar esas armas Para romper los escudos Así que será muy interesante Pero ahí, al margen de las armas Obviamente lo más importante son las subclases Y además de que van a reconfigurar y rediseñar las subclases de la luz Y Stasis Por ahora, vale, irán rediseñándolas y mejorándolas Por cierto, las de la luz también deberíamos esperar Que pasen a algo similar al sistema que tienen las de Stasis A la hora de personalizarlas Pero además de eso también Esperamos más subclases de la oscuridad Con la reina bruja esperamos un nuevo elemento Que introduzca 3 nuevas subclases Una para cada una de las clases Y además también nuevas armas y armadura Quizás lo hacen como en Stasis Y las lanzan a la última temporada del próximo año Pero sí, podemos esperar algo similar Teniendo en cuenta que han hecho lo mismo con Stasis Así que nuevos elementos Nuevas subclases Y también el hecho de que van a cambiar la forma en la que se juega el juego No solo por las nuevas habilidades Sino por los nuevos escudos Creo que es muy importante Y creo que mucha gente no le ha dado vueltas aún al tema Porque hubieron tantas noticias recientemente Que igual las armas Stasis no fue el punto más grande Pero si te paras a pensarlo Eso significa que también habrán armas de los próximos elementos Armaduras de los próximos elementos Y el juego va a ir cambiando bastante, considerablemente Por no hablar de las habilidades Ya veremos qué nos muestran, pero sí Y si os preguntáis cuál puede ser la primera próxima subclase Es decir, la de la reina bruja El nuevo elemento Es muy probable que se trate del fuego de alma Hice un vídeo tratando el tema Porque el fuego de alma es esa magia de la colmena Que técnicamente es ciencia Eso es algo que comenté más recientemente Pero bueno, si os interesa el tema Buscad fuego de alma en mi canal Y encontraréis el vídeo Ahora, próximo punto Cámara de cristal Y esto de hecho no es un orden O sea, es mi orden Es decir, de favoritos Igual vosotros tenéis otro orden Pero la verdad es que todo va a cambiar el juego Para grande Ahora, mi top número 6 vendría a ser Cámara de cristal Porque, wow Para empezar, fue lo primero que salvó a Destiny Hay varias cosas que han salvado a Destiny Tenemos la Galahorn Cuando regresó con Señores de hierro Hazme caso que sin la Galahorn no habrían vendido Ni la mitad Es broma Pero sí, bastante Luego, por otra parte También tenemos El rey de los poseídos Destiny estaba muy mal Hasta que lanzaron esa expansión Entre otros, no hay bueno Cámara de cristal De hecho fue lo primero que lo salvó La primera incursión Eso que hizo que muchos guardianes Se quedaran atascados con el juego En el buen sentido Entonces, sí, me parece genial Y además también la van a traer con una nueva historia Eso algo que nos confirmaron En una entrevista hace meses Pero más recientemente Nos han mencionado La venganza de Praedith Así que muy probablemente Se trata sobre Praedith Que es uno de los tres guardianes Que incursionaron Antes que nosotros A la cámara de cristal Y que se perdieron en ella Capr fue convertido En la reliquia Que utilizamos para derrotar Al templario Pahani Logró escapar de ahí Pero fue asesinado Por Dred Jengior Y el último que queda De la escuadra Vendría a ser Pahani Que se perdió En las cámaras del tiempo Así que es muy probable Que lo rescatemos O que de algún modo Haya logrado escapar Por sí solo Y que nos ayude A terminar lo que empezó En la cámara de cristal Por así decirlo O sea, no vamos a teorizar Pero sí, la cámara de cristal Me tiene muy hypeado Creo que me merecerá Mucho la pena Y además también Nos confirmaron Que habría un modo maestro Para esta incursión Es algo que aún Tienen que preparar ¿Vale? O sea, es algo que querían Hacer para entonces Pero bueno Lo prepararán Lo lanzarán más tarde Y para próximas incursiones Y mazmorras Ya podremos contar Con esos modos también Lo cual es otro puntazo Pero ahí Siguiente punto Top número 5 Transmog Transmog Para los que no lo sepáis Es transmutación Creo que se llama en español Os lo voy a confirmar Este sistema de transmutación Llamado síntesis de armadura Se utilizará Para cambiar cualquiera De tus piezas de armadura Cualquiera A un diseño universal Tendrás que transformarlas A través de Hada 1 Por lo que nos comentaron Y sí, confirmaron Que Hada 1 Regresará la próxima temporada 14 Y traerá este nuevo sistema Síntesis de armadura Para que podamos utilizar Cualquiera de nuestras piezas De armadura Y aplicar la pieza de armadura Que queramos O sea, para que me entendáis Veis esta imagen De fondo en pantalla Pues podréis seleccionar Cualquier diseño De cualquier casco Que tengáis Lo transformaréis ¿Vale? En este Con este sistema Y podréis aplicarlo A cualquier otra pieza Que deseéis Ya sea porque Incluye el elemento Que queréis Porque es la que habéis Estado mejorando Desde hace tiempo O quizás Porque tiene unos estados De la leche Y no quieres abandonarla Probablemente Esa sea la mayor ración El hecho de que tengas Unos muy buenos estados Ahí rozando el 70 O sobre 70 Y digas Esta armadura la quiero Pero es horrible ¿Sabes? Entonces le aplicas Cualquier otro diseño De tu armadura favorita Y listo Y eso me parece Un puntazo Porque Aunque no sea lo mayor Lo más importante Al fin y al cabo Destiny trata sobre Personalizar tu guardián ¿Vale? Y hacerlo el más poderoso Y el más badass Y el más hopey ¿Vale? Y sin apariencia Eso no sería nada ¿Vale? Así que ahora tu guardián Podrá lucir incluso Aún más Sin perder los estados El siguiente punto Top número 4 Crossplay Este Lo he puesto en el top Número 4 Porque es que No sé cómo me lo he montado Para montar otro top 3 Los siguientes 3 Son otros 3 puntazos De cualquier modo Crossplay me parece Impresionantemente necesario Para este juego En particular Destiny siempre ha tratado De formar comunidad Y de hecho Es una comunidad increíble ¿Vale? En todos los países En todos los idiomas De hecho Bungie se preocupa bastante Por todas las distintas regiones E idiomas En fin Es una comunidad increíble Y es muy importante Que estemos unidos Entonces Bungie ha hecho varias cosas Desde que son independientes Para lograr ese objetivo ¿Vale? Para empezar Está la versión gratis De Destiny Que pese a no ser tan amplia Actualmente Esperamos que la amplíen Algo más Y de cualquier modo Es una entrada gratuita Para que los guardianes Podan probarlo Luego por otra parte También retiraron Las restricciones De DLCs y temporadas Es decir No necesitas comprar Las temporadas anteriores O DLCs anteriores Para comprar la actual O el DLC que viene Eso es otro puntazo ¿Vale? Porque antes la gente Por esa misma razón O se gastaba montón de dinero O dejaba el juego ¿Vale? Porque no le interesaba Gastar tanto Entonces creo que Ese es un puntazo El crossplay ¿Vale? Porque nos permitirá jugar Pues con todo el resto De plataformas Igual A ti no te importa tanto Pero viendo este general Es decir Si entiendes lo que es Destiny Y Destiny es comunidad Creo que entiendes Que es algo necesario Y sí Creo que hay muchos Que también lo estáis esperando Sobre todo los que queréis Jugar conmigo Así que Preparaos para eso Porque llegará La próxima temporada 15 ¿Vale? Durante la temporada 14 Que es la que está a punto De venir ¿Vale? Llegarán Pruebas alfa ¿Vale? Y otra serie de pruebas A nivel interno Ya veremos si alguna de ellas Llega al público ¿Vale? Si tenemos la ocasión De probarlo Para probar los servidores Antes de que lo lancen oficialmente Que más les vale hacerlo Porque es en plan Si no se va a liar Hay muchos problemas Con los herbes Como para que lancen Crossplay Sin las pruebas necesarias Pero bueno Eso es otro tema Pero sí creo que será Genial Y sí Es de lo que más Hype Aume tiene Por el futuro Ahora nos acercamos Al final del top ¿Vale? Top número 3 Y este es La reina bruja El próximo DLC Y oye No sabemos mucho más Sobre qué va a tratar De Sabazun ¿Vale? O sea va a tratar De Sabazun Lleva planeando esto Probablemente desde antes De que existiera Destiny O sea Mira he hecho muchos vídeos De lore sobre Sabazun Y este no es uno de ellos ¿Vale? No vamos a ponernos a teorizar Pero creo que todos Sabemos aquí Que Sabazun La astuta Es la mejor planeando ¿Vale? Y estamos más que hypeados Por esperar a ver Qué nos depara La próxima expansión En la que por fin Nos enfrentaremos a ella Y Cora por cierto También tendrá un papelazo Por lo que nos han dicho Cumplirá un papel fundamental Y de hecho He hecho un vídeo Hablando sobre Cuál podría ser ese papel Hace unas semanas Pero al margen de eso Es importantísimo Que por fin Y Cora vuelva a tener Un papel en el juego O sea Una de las protagonistas Más importantes del juego Y lleva sin hacer Nada Un año ¿Vale? Desde temporada El imperecedero Nada Literal Habían teorías Por ahí De la comunidad extranjera En particular Que decía Que era su O sea Que era porque Su actriz de voz Inglesa Es muy cara Pero no Dudo que fuese Esa la razón El motivo De cualquier modo Próximamente Y Cora empezará A tener un papel Más importante En el juego De hecho Empezando con la temporada 14 La próxima temporada Empezará a tener Un papel más importante Por lo que nos dijeron Pero en Reina Bruja Será fundamental Luego al margen De eso Escuchad esta descripción Que nos dijeron Que sí Que nos dijeron Sobre Reina Bruja O sea Esto es lo que Realmente me hypeó La Reina Bruja Implica una importante Evolución En la historia De Destiny 2 Más allá de la luz Sentó las bases Y nos permitió Conectar el mundo De Destiny 2 Con el de Destiny 1 Pero la Reina Bruja Pisará el aceler El acelerador En lo que se refiere A la integración De un continuo Narrativo Que embarque De Eclipse Y todo lo que Llegará después Porque es que sí Además han confirmado Un nuevo DLC Una nueva gran expansión Después de De Eclipse Que terminará Con la saga De la luz Y la oscuridad En fin En cuanto a Reina Bruja Continúan Y nos dijeron Se trata de algo Completamente diferente De todo lo que Hemos probado antes Con personajes Líneas narrativas Buenos y malos Que se mantendrán A lo largo de Varias temporadas Y expansiones Y lo que es más importante El desenlace De esos títulos De Destiny También supondrá El punto final A la saga Luz y oscuridad También nos mostraron Estas armaduras Que están volviendo Locas Loca a la comunidad Teorizando sobre Montones de cosas Empezando con los símbolos De los distintos elementos Que veis por ahí Y bueno Ya las hemos analizado También aquí Bastante en el canal De cualquier modo Sí La Reina Bruja Parece que va a ser Algo que no hemos visto antes Al menos Realmente No lo quiero comparar Con el Rey de los Poseídos Porque no hay nada Como eso Pero Parece que podría Llegar a ser algo Similar Es decir Algo que realmente Impacte al juego Y que sea una muy buena Expansión Ahora pasando Al punto número 2 Top 2 Se pone seria la cosa Y este es El pedazo de plan Que tiene Bungie Para expandirse Y dominar el mundo Para los que no lo sepáis Hace años Hace más de 7 años Creo Hicieron un artículo En el que Básicamente nos explicaban Un poco sus planes Como estudio Y uno de ellos Era dominar el mundo Literal Y parece que van a empezar A hacerlo Porque se han planeado Expandir su estudio actual Al doble del tamaño Es decir Van a duplicar El tamaño del estudio Y no es pequeño Estaba en el estudio Es impresionante Vale O sea Va a superar Los 19.000 metros cuadrados También por cierto Han estado contratando Un montón de personal No solo para Destiny Sino para otros títulos Que están desarrollando también Lo cual es otro puntazo Personalmente Los otros juegos de Bungie También me tienen muy interesado Ya os hemos estado cubriendo El canal Todo lo que podemos Vale Pero si Se me parece otro puntazo Por otra parte Además del estudio actual Que tienen Planean abrir nuevas oficinas En Amsterdam Lo cual está genial Y además de eso También tienen planeado A crear algún tipo De medio audiovisual Quiero decir Contrataron a Trace Harris Y Pamela Kaufman Vale Que tienen mucha experiencia En lo que vienen a ser Conceptos multimedia Y es muy probable Que próximamente Veamos anunciado Una película Serie Show O algo similar De Destiny Esperamos algo similar A una serie O una película Estaría genial Y como os digo Es muy posible O sea En resumen Duplican Su estudio actual Construyen nuevas oficinas En Amsterdam Es probable Que podamos ver Una película Serie O show Durante los próximos años De Destiny También han contratado A un montón de gente Para los otros juegos Y para Destiny También Están contratando A montones De nuevas inversiones Estratégicas De talento humano O sea No en serio Bungie Definitivamente Va a intentar Dominar el mundo Y Tal y como Pintan las cosas Es Posible que lo hagan Ya veremos Pero si Todo esto me tiene Muy hypeado No sé a vosotros Y ahora Vamos a pasar Al top número 1 No sé muy bien Por qué lo he puesto aquí Igual que el resto de cosas Me cuesta hacer un top De cosas que me tienen hypeado Porque todo me tiene hypeado Pero hey Vamos al top Número 1 Y ese es Que Destiny no termina Nos confirmaron Que la luz Y la oscuridad En Destiny Es decir Este enfrentamiento Se trata de una saga Y esta terminará Con la expansión Después de Eclipse Porque un pequeño punto Para los que no lo sepáis Aplazaron la reina bruja A principios de 2022 Eclipse también Esperamos que salga 2023 Termine más o menos En 2024 Confirmaron Una nueva expansión Después de Eclipse Para terminar Esa saga De la luz Y la oscuridad Que esperamos Que salga en 2024 Termine en 2025 Más o menos Y luego Aún no sabemos Qué esperar Puede que haga un vídeo En adelante Sobre qué podríamos esperar Sobre eso Porque realmente Es un tema Muy interesante Y que da para Teorías Realmente interesantes O sea No sé a vosotros Pero a mí Teorizar sobre eso Dentro de todo lo que podemos Teorizar ahora Este me parece muy interesante Y quizás veáis Un vídeo de eso en adelante Pero el hecho de que No termine ¿Vale? Sí Sí O sea Me parece genial No sé a vosotros Muchos Nos hacíamos la idea De que no iba a terminar Porque damn ¿Sabes? Puedes sacar mucha pasta De Destiny Hagas lo que hagas ¿Vale? Pero Pero una confirmación Por parte de Bungie Está genial Así que Hey Decidme cuál es Vuestro punto favorito En este top 7 cosas que me tienen hypeado Y decidme a vosotros Qué es Lo que os tiene hypeado Que no ha aparecido En esta lista Abajo en los comentarios ¿Estáis hypeados? Igual no Igual Déjamelo saber abajo En los comentarios En fin Tío Tía Has llegado hasta aquí Te lo has ganado Y ahora Que tengas un buen día Bendiciones Dile a tu madre que la quieres Chégate a otros vídeos Suscríbete si no lo estás Y nos vemos En el próximo vídeo Me Ah Ah ¿Qué? Ah Adiós 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 Adiós